Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Econ Merce 6 que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El Ariete Evo 2 en 1 combina potencia, funcionalidad y diseño ergonómico en un único dispositivo versátil. Esta escoba eléctrica sin bolsa está diseñada para facilitar la eliminación eficaz de la suciedad diaria de una amplia gama de superficies, incluidos suelos duros, tapicerías y alfombras. Equipado con una cabeza flexible capaz de girar hasta 180 grados, el Ariete Evo 2 en 1 asegura un fácil acceso incluso a las áreas más difíciles de alcanzar. Esta escoba eléctrica pesa sólo 2 kilogramos y 400 gramos, lo que la hace manejable y minimiza la fatiga durante su uso. El diseño ergonómico del Ariete Evo 2 en 1 permite un uso cómodo con una sola mano, haciéndola más práctica y rápida que una aspiradora tradicional. La escoba viene con una serie de accesorios que aumentan su versatilidad, accesorio para tapicería, adaptador de cepillo y herramienta para hendiduras. El Ariete Evo 2 en 1 cuenta con un tanque extraíble y lavable, un enrollador de cable integrado y puede mantenerse de pie por sí sola. El filtro EPA-E10 incluido atrapa incluso las partículas de polvo más finas, asegurando un ambiente doméstico más limpio y saludable. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. ¡Gracias! 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 Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más. ¡Gracias! ¡Gracias!